Hoy vamos a ver cómo conectar cualquier televisor, por antiguo que sea, a nuestros altavoces de Google Home. ¡Adelante el intro! Hola a todo el mundo, yo soy Albert, que les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de TecnoiFoto. Una de las cosas que nos va a venir muy bien que podamos hacer con nuestros altavoces de Google es poder controlar nuestro televisor. Para hacer esto tenemos que tener claro una cosa, que son dos sistemas diferentes. Son hermanos, son de la misma familia, pero no están unidos del todo. Después por un lado tenemos el Google Home, que son los altavoces, y por el otro lado tenemos el Chromecast, que podría ser este dispositivo, o podría ser este, que es el de última generación que ha salido. Con cualquiera de los dos podremos controlar cualquier televisor desde nuestros altavoces de Google. Para hacer esto, como vemos, pues tienen un enchufe HDMI, y a lo mejor tú dices, hombre, mi televisión es muy antigua, y no tiene HDMI. ¿Qué hago? Pues aquí te dejo este conversor, que te pasa de HDMI a Euroconector. Y Euroconector sí que ya lo tienen prácticamente todas las televisiones, quizá menos las modernas, que ya no lo tienen, porque es un sistema que ya está desfasado, pero las televisiones antiguas, yo creo que todas las que pueda haber hoy en día, sí van a tener HDMI. Así que, con esto vamos a poder conectar nuestro Chromecast a nuestra televisión, por antigua que sea. Y con los televisores modernos tenemos que tener en cuenta varias cosas. Hay marcas y modelos que ya llevan el asistente de Google y el Chromecast incorporados dentro. Después con estos no vamos a tener ningún problema, por ejemplo, para pulsar el botón del mando a distancia, que activará el asistente, y le podemos pedir cualquier cosa en YouTube o en Netflix, y nos lo va a poner. Con otras aplicaciones como HBO Prime Video, yo he estado haciendo pruebas y no me funciona. Me dice que las aplicaciones aún no están preparadas para funcionar con voz. Imagino que con el tiempo lo irán solucionando y todas se podrán controlar por voz. A mí solo me funciona ahora mismo YouTube y Netflix. Y después tenemos que tener en cuenta que hay otros televisores que no incorporan ni el asistente de Google ni el Chromecast, y con estos tendremos que a la fuerza conectar uno de estos Chromecast externos. También nos podemos encontrar dispositivos Android TV que incorporan el Chromecast y también nos servirían. Aunque a mí me funciona mucho mejor el Chromecast que no, por ejemplo, el de Xiaomi, que alguna vez me ha dado algún problema y no acaba de hacer bien las órdenes. Después, cuando tengamos el Chromecast instalado, lo normal es tener un altavoz cerca de la tele o en la misma habitación de la tele, ya que lo queremos controlar desde el altavoz, pues lo ideal es tener uno cerca de la tele. Y tenemos que entrar a la configuración de nuestro teléfono en la aplicación de Google Home y decirle que la pantalla de este altavoz es el Chromecast que tenemos en este televisor. Para hacer esto, vamos al móvil. Ya estoy entrando en la aplicación. Y para configurar esto, tenemos que tener en cuenta que el teléfono tiene que estar conectado a la misma red Wi-Fi que los Chromecast y que los Chromecast ya los tenemos que tener conectados. Y aquí es donde podemos vincular nuestras cuentas de Netflix y de Disney+. Teniéndolo aquí vinculado, pues el asistente lo va a encontrar fácilmente. Y una vez hemos hecho esto, vamos a nuestra foto de aquí arriba. Vamos a ajustes del asistente. Vamos a bajar. Y vamos a entrar donde pone dispositivos. Aquí, aparte, vemos que podemos añadir un dispositivo. Podemos abrir la aplicación de Google Home, pero no queremos hacer esto. Ya vamos a suponer que a mi altavoz de la estancia le quiero vincular el Google TV, que es el Chromecast blanco que hemos visto. Después voy a entrar al altavoz de estancia. Voy a bajar. Y aquí donde pone televisor predeterminado, voy a entrar. Y le marcaría el Google TV. Y así cuando yo le diga enciende la tele, él ya sabe que predeterminadamente tiene que encender este. Porque es tal como yo lo he configurado. Si, por ejemplo, quisiera que me encendiera el televisor de la habitación principal, le tendría que decir enciende televisión de habitación principal. Le tendría que especificar el nombre. Pero si solo le digo enciende la tele, él sabrá que es el televisor predeterminado que hayamos configurado aquí. Esto es muy práctico. Y bueno, yo creo que es mucho más fácil configurarlo así. Y ahora ya vamos un momentito a la tele a hacer algunas pruebas para ver cómo funciona todo esto. Y aquí estoy en mi televisor. Aquí tenemos el altavoz de Google. Y le voy a decir... Enciende la tele. Ahora le voy a decir... Apaga la tele. De acuerdo. Apago la tele estancia. Quiero ver tecno y foto en YouTube. Claro. Te pongo tecno y foto de YouTube en la tele estancia. Y como podemos ver, incluso teniendo el televisor apagado, me lo enciende y me pone lo que yo le he pedido en YouTube. También le puedo decir... Sube el volumen. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Si es así, denle a like. Suscríbanse al canal, que aquí a la derecha tienen el botón para hacerlo. Denle a la campanita para que YouTube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de tecno y foto. Un saludo.